Guillermo Murillo en la información de Zona Libre de Humor Radio. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. Me imagino que contento por haber firmado con América y estar en el Conjunto Escarlata, ¿no? Sí, claro, gracias a Dios. Bien, a la oportunidad de ir a América. Ahora, es lo que estoy haciendo. ¿Cómo te fue en el 2015 cuando estuviste por primera vez en el Conjunto Escarlata? Pues, la verdad, pues, me vuelvo a normal porque, pues, casi no es gay, pues, lo que yo quería era jugar, pero, pues, es normal. Sí, pero jugaste, alcanzaste a jugar dos partidos, ¿no? Sí, sí, a los primeros partidos no es gay, pues, gracias a Dios, me voy bien. ¿Y cómo te fueron esos dos partidos? Pues, bien, gracias a Dios, pues, borré y creo que pude para el vuelo, creo, pero no lo decimos, pero se fue bien. Y, bueno, y en esta vuelta al Conjunto Escarlata, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te contactaron? ¿Quién se comunicó contigo? Eh, el empresario que llamó Lenery, él me llamó y me dijo que pude estar en una opción para América y, pues, yo dije, una vez, claro. Esa es la mejor decisión que fue, que por menos, venir a América. ¿Y hablaste con Nacho y hablaste con Óscar Martán y le agradeciste? Sí, claro, siempre, siempre agradecido con tu voz porque, pues, tu voz en mi casa siempre me dio la oportunidad y antes de mí me le agradecí a Honosta y a Nacho. ¿Y cómo te sientes en esta nueva oportunidad con los diálogos rojos? No, feliz, feliz, contento, contento. Gracias por tener que me ha brindado el club y, pues, vengo a dar lo mejor de mí, ¿no? Como es que yo enseñé. Ya conociste al grupo esta mañana, ya fuiste a entrenar. ¿Cómo te sentiste en Cascajal? Eh, sí, no, excelente, gracias a Dios. Conocí a varios. Me entendí bien, me voy bien hacia Dios, pues, yo le doy la confianza de jugar y hice lo que pensé a ir a hacer, cargo a la cancha. ¿Y qué hablaste con el profe Juan Cruz Real? ¿Qué te dijo él? No, no, no hablé muchas cosas, pero, pues, él me dijo que, pues, que hiciera las cosas que yo venía haciendo en Córdoba y que, pues, poco a poco, pues, me iban incluyendo el grupo y que dejara fuerte, que, pues, es un grupo unido que ya viene a ser campeón y, pues, yo solamente vengo, pues, a trabajar y a ganar un puesto. La responsabilidad es grande, ¿no? Que fuera de jugar liga, juegan también Copa Libertadores de América. No, sí, claro, yo sé que la, es una responsabilidad muy grande, sabemos que América siempre es grande, con historia, ahora Libertadores y ahora la liga, ¿no? Sí, claro. Y, y por ahí, ¿cómo viste al grupo después de la eliminación de Copa también? ¿Se comentó algo de eso? No, no sé, no sé, pero, pues, el que llegué hoy a entrenar, viene unido, un grupo muy fuerte, un grupo con la cabeza en alto, sabe lo que, lo que tiene, y, pues, nos vi contentos, alegres, un equipo muy alegre, muy unido, muy humilde, muy ser humano. Pues, Chirri, que te vaya bien en América, que triunfes en el conjunto Escarlata y que este año sea lo mejor para ti. Muchas gracias por estar en los micrófonos de Zona Libre de Humor Radio. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias a usted por la entrevista. Dios los bendiga.